Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Comienza Conmigo. Mi nombre es Pesla. En este video vamos a aprender acerca de los especialistas que hablamos en el video pasado, pero ahora nos vamos a enfocar un poco más en qué patologías o enfermedades trata cada especialista. Los ginecólogos es el médico que tiene una formación especial para diagnosticar y tratar las enfermedades de los órganos genitales femeninos. Las patologías ginecológicas son las enfermedades que afectan al aparato reproductor de la mujer, es decir, a los órganos sexuales femeninos, tales como disminorrea, síndrome premenstrual, hemorragias disfuncionales, dolor pélvico, endometriosis, quistes de ovario, síndrome de ovario poliquístico, miomas, displasia cervical, infección por el virus del papiloma humano, DPH, incontinencia urinaria y prolapso genital. Urólogos. La urología es una especialidad médico-quirúrgica que se ocupa del diagnóstico y tratamiento de las enfermedades morfológicas renales y de las del aparato urinario y retroperitoneo que afectan a ambos sexos, así como de las enfermedades del aparato genital masculino, sin límite de edad. Cirujanos coloproctólogos. Es un especialista en las enfermedades benignas o malignas que se producen en la región del recto y la zona del ano, como por ejemplo los músculos que nos hacen capaces de controlar la defectación, las venas hemorroidales y las glándulas que lubrican la zona. Cinesiólogos. Es aquel que se dedica a rehabilitar pacientes con problemas motrices o de movimiento corporal. Para ello se debe tener un profundo conocimiento de la anatomía, fisiología y biomecánica del cuerpo humano, sus articulaciones, músculos, huesos, etc. Psicólogos. Es un profesional calificado que tiene una formación superior universitaria y cumple ciertos requisitos de colegiación. Por tanto, tiene a su disposición numerosas herramientas cuya eficacia ha sido comprobada científicamente y que te ayudarán a resolver cualquier tipo de problema que puedas presentar. Puro dinamistas. Estos se encargan de diagnosticar patologías como la incontinencia urinaria, enfermedades neurológicas que afectan al tracto urinario, infecciones urinarias, etc. Y hasta aquí dejamos este video. Este video es muy cortito simplemente para conocer un poco más acerca de los especialistas en el aparato reproductor femenino. Gracias nuevamente por estar viendo todos los videos. Te recuerdo que tengo Instagram aquí abajo en la descripción. Te lo dejo para que únicamente tú pulses y te mande para allá automáticamente. Y por allá también nos podemos comunicar. También te recuerdo que al final de todos los videos aparecen dos. Uno que es recomendado por YouTube y el otro que es la serie de histerectomía y ofurectomía. La cual es un catálogo amplio en donde si tú ves todos los videos, todas las dudas que te surjan durante la recuperación ya están contestadas en todos los videos. Por favor, véalos porque te van a ayudar. Y no me despido sin antes decirles, cuídense, amense y respétense. Bye. Chau. 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 Chau.